Este miércoles a 48 años de la muerte de Eva Perón Un homenaje muy especial de Valeria Lynch Adiviná la melodía y ganá con Esto me suena La rueda millonaria con premios impresionantes Y un millón de dólares Y la promo sueldo, te podés ganar un sueldo por mes durante todo un año Susana Jiménez Este miércoles a las 8 de la noche Por D.L.P.